Acá el sistema sanidad está muy complicado. Acá no tenemos insumos de nada. Por ejemplo, nos dan barbijos, los descartables que supuestamente tienen un uso de cuatro horas y después supuestamente se tienen que tirar. Nosotros estamos usando los barbijos una semana y cuando ya directamente los tiramos a propósito porque ya no se puede usar nada, cuando vas a pedir no hay. El servicio tampoco cuenta con barbijos ni siquiera para ellos. Hay veces que andan hasta ellos mismos sin barbijos, es medio complicado el tema. Y hay bastantes personas del servicio penitenciario que andan sin barbijos. Realmente la cara visible del servicio, digamos, son los que andan. Después adentro estamos en el control. No, por ahora no se ha visto nada, no se ha escuchado nada, no hay reuniones, no llaman a los encargados de los pabellones, todavía nada. Simplemente entran con planillas, hacen firmarlas y todavía no se ven que hagan reuniones. Exactamente, sí. Por lo que se escucha acá, sí quieren hacer huelga de hambre los compañeros y bueno, porque el tema es bastante preocupante. O sea, hay muchas cosas que se hicieron y que los jueces no lo están cumpliendo. O sea, lo que estaría bueno también es que venga un juez que baje un momento y que ven en la circunstancia en la que estamos viviendo acá, en la canilla, acá adentro, vio. Sí, 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 porque acá no tenemos nada. Ya te repito, no tenemos nada. En Sanidad no hay nada, no hay ningún hospital del móvil tampoco. Acá parte de lo que pase va a Sanidad. Hay tres médicos para cerca de dormir internos. Y lo único que hay acá es el ibuprofeno. O sea, más que eso no te dan. Y si realmente llega a llegar acá, esperemos que no, nos vamos a morir todos acá adentro. No, no, lo que pasa es que el tema es que hasta el servicio de intenciones está asustado. Esa es la realidad también. Sí, sí, obviamente, sí, sí, sí. Hasta ellos mismos están asustados. Hay gente que no quiere venir a trabajar. Realmente está complicado. No tenemos, no nos dan cosas de limpieza. No tenemos, no tenemos la batina, la gente, ya te digo, alcohol, nada. No se nos entrega nada. Desde que empezó la cuarentena, se nos entregó un jabón blanco acá interno cuando arrancó la cuarentena. Y recién esta semana se nos entregó otro jabón blanco. Para que vos te digas una idea de los insumos que cuentan en esta unidad. Exactamente, sí, sí, pero no, ya te repito, por el momento no se ve nada, no se habla nada, no se ve ningún movimiento para decir, bueno, se está moviendo, se está haciendo algo. Y bueno, igual que hay gente que ya está por ir, está con poca condena, como había dicho, en el Cámara de Casación iba a sacar los procesados, los que tenían hijos menores de 5 años, y eso no se está cumpliendo nada. Por eso también decimos que bajen los jueces a ver esto lo que está pasando, porque, o sea, una persona dice algo y los jueces tampoco están cumpliendo nada. No, no, acá no, ya te digo, no ha llegado nadie y te vuelvo a repetir, estaría bueno que venga ahí y que vean las condiciones en las que estamos, porque esto es insalubre para cualquiera. O sea, está bien, somos vistenos, somos detenidos, cada uno ha hecho sus cosas, que está bien que estemos acá, pero no así, o sea, esto es bien humano. Y ayer, por ejemplo, ayer fue un día complicado, acá en los pabellones hubo muchas tareas, por lo que ya te digo, la gente está alterada, estamos todos volviendo locos acá adentro. Y por lo que se dice, dentro de poco ya van a arrancar con la huelga, lo que no se quiere llegar es a los motines, ¿viste? A un motino otra vez. Exactamente, lo que pasa es que lamentablemente acá estamos mirando las noticias y todos lo están reclamando y lo único que no estamos haciendo nada somos nosotros. Y lamentablemente en cualquier momento es una bomba que va a explotar en cualquier momento. Y da miedo, pero si hay que llegar, los internos no van a llegar a eso. O sea, por el momento quieren hacer huelga, pero no sé, tenemos miedo de que tampoco se logre nada con eso. Así que ya te vuelvo a repetir, esto se está viendo en todos lados, lo de los motines, y que no sorprenda nada que Serra Chica también lo haga. No, simplemente eso, que los jueces cumplan con lo que dijo Cámara de Casación, digamos de lo que es los procesados, los internos con baja condena, a la gente mayor, hay mucha gente mayor acá que le falta poco para irse cumplido y no están largando esa clase de gente tampoco.